¡Libra! Vamos a ver cómo te va a ir este 2022. ¿Cómo fue tu Navidad? Espero que muy bien, que tuviste muchos regalos y que esa energía con la que llegaste a Navidad vaya creciendo cada día hasta que esté rebosante el día último del año. Digo, terminamos felices y comenzamos felices. Pero bueno, Libra, creo que todo el año te estuve diciendo que las decisiones que tú no tomes, la vida las va a tomar por ti. La diferencia entre tomarlas nosotros y esperar a que la vida las tome, pues es que cuando nosotros las tomamos podemos hacer las cosas de manera gradual, podemos pensar con calma cómo vamos a hacer las cosas y pues ir dejándolas poco a poquito. Cuando la vida toma la decisión, digo, alguien tiene que tomar la Libra. Cuando nosotros somos indecisos y estamos, es que lo quiero hacer, pero es que no sé. Es que lo quiero dejar, pero es que no sé. Es que quisiera viajar, pero es que no sé. Entonces la vida dice, sabes qué, estás deteniendo el destino de otras personas que necesitan conocerte, que necesitan de alguna manera que tú aparezcas en su vida. Así es de que las decisiones las tomo yo. Entonces estas se dan de una manera violenta. La mayoría de las veces no nos dan tiempo a pensar ni a decidir. Simple y sencillamente personas y situaciones son arrancadas de nuestra vida para que nosotros podamos continuar nuestro camino. El consejo que te doy es que entrando el año, el primer trimestre, te ocupes de esto para evitar que sea la vida la que te haga hacer esos cambios que estás necesitando en este momento y que por supuesto estás muy consciente de cuáles son. Libra en este momento, a pesar de que el 2021 también para Libra fue un año pues duro, hubo pérdidas no solamente de personas. Muchos de ustedes perdieron de repente una pareja, perdieron pues algo de dinero que tenían ustedes contemplado para otra cosa, llegó un imprevisto y ese dinero se fue. Y se estuvieron dando cambios que fueron producto justamente de la inseguridad que tuviste para tomar decisiones. Muchos de estos cambios no te gustaron porque no es como tú querías hacer las cosas, sin embargo, tiempo tuviste. Si tú quieres evitar esto nuevamente el 2022, hay que comenzar a tomar decisiones para que puedas seguir adelante. Esto tal vez pues te implique algunas incomodidades, ponerte rojo más de una vez cuando tengas que decir, lo siento, no eres tú, soy yo. Cuando tengas que decirle a alguien de la familia, ya sabes que yo no puedo seguir permitiendo que hagas tal o cual cosa, cuando tengas que decir en tu trabajo si no tengo un aumento de sueldo o no se me toma en cuenta, voy a renunciar y buscar algo más porque necesito seguir creciendo. Esto está muy bien, pero acuérdate que las cosas se hacen con tiempo. ¿Por qué te estoy diciendo esto comenzando el video? Porque en enero me vas a estar tomando decisiones muy aceleradas, decisiones que van a ir más de la emoción y no de la razón. Y acuérdate que cabeza fría piensa mejor. Enero no es un buen mes para tomar decisiones definitivamente, creo que va a ser un mes más bien para que te reorganices, para que veas qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te va a acompañar, qué es lo que vas a dejar, porque eso es algo que Libra no ha hecho. En algunas ocasiones por omisión, en otras por comodidad, pero digamos que sigues en las mismas, el tiempo sigue corriendo y ¿qué crees Libra? La vida no se detiene. Así es de que si no queremos sentirnos presionados, si no queremos sentirnos tristes porque se nos arranca algo, pues que no nos van a dar tiempo a nosotros muchas veces ni a despedirnos. Más vale que comencemos solitos a tomar esas decisiones que tenemos que tomar. ¿A qué se refiere la abuela? Mis ángeles, vamos a dejar esas personas que nos ayudan, esas personas que nos están funcionando en este momento. Y cuando digo nos están funcionando, no me refiero en lo económico, me refiero en lo moral, en lo sentimental, ese apoyo con el que de repente tenemos complicidad, tenemos confianza y sobre todo a la seguridad de que es gente que va a estar ahí si nosotros la necesitamos. Porque ese tipo de personas van a ser vitales para ti este 2022. ¿Vas a estar de muy buen humor? Pues sí. ¿Libra va con todo el 2022? Pues sí. Pero necesitas un apoyo. Y ese apoyo, pues es la gente que te ama. Esas personas que te quieren ver bien. Esas personas que van a estar contigo en las buenas y en las malas. Y bueno, como le decía hace unos momentos a Virgo, la gente que nos desanima, esas personas desagradables, que siempre tienen un pero para todo lo que decimos. Esas personas de lejos, Libra. ¿Por qué? Porque el 2022 necesitamos personas positivas que nos hagan más fácil el año y no personas negativas que aparte de hacernos dudar, pues nos hagan muy, muy pesado el año. Así es de que ya lo sabes, Libra, a tomar decisiones y por favor no esperes más. Fíjate que este año, Libra, va a ser muy social. De eso voy a platicarles ya en el general de cómo va a ser el 2022. Pues para todos los países, para todos nosotros, qué sé yo. Según la abuela Gina, por supuesto. Pero va a ser un año donde nuestras relaciones sociales, sentimentales, profesionales, nos van a ser de muchísima utilidad. Y claro, esto para ti va a ser música para tus oídos. Porque, ¿qué crees? Es un muy buen año para socializar, para conocer personas, para hacer nuevos grupos de amistades. No sé, de repente el año pasado, pues no estuviste muy social y es totalmente comprensible por la situación que estamos viviendo en el mundo. Sin embargo, este año, ya después del primer semestre, tú vas a sentirte más tranquilo. Viene, pues no te digo que la solución al problema que estamos viviendo, pero sí las cosas se van a calmar bastante y va a ser el momento para que tú comiences a brillar nuevamente. A Libra este año 2022 le esperan muchísimas relaciones muy buenas, no solamente a nivel afectivo en el amor, también a nivel profesional. Y estas personas te pueden abrir muchísimas puertas, pero créeme que encerrados en casa, pues no es mucho lo que se va a poder hacer porque, pues, mis angelitos, nosotros no estamos en un catálogo. Hay que salir, hay que relacionarnos, hay que tratar, mis angelitos, de hacer que esas relaciones que hagamos nosotros sean relaciones que nos sirvan a futuro, sobre todo en el campo laboral. Por supuesto, no sonrías con tu cubrebocas. Acuérdate que el bicho no se ha ido y hay que seguirnos cuidando. Pero una cosa es cierto y es que no podemos seguir con miedo todo el tiempo y no podemos tampoco parar nuestra vida. Y a Libra me le espera, pues, un año bastante movidito, un año con bastantes sorpresas, pero sobre todo con mucho éxito. Y ese no lo vamos a hacer encerrados en casa temeroso. Yo creo que ya el asunto del bicho ya lo tenemos muy platicado. La mayoría de nosotros ya sabemos cómo cuidarnos. Y el miedo, pues, va a seguir ahí. Pero, mis angelitos, acuérdense, atraemos lo que tememos. Así es de que nada de miedo a ponernos en manos de Dios, a confiar en Él, pero sobre todo, mis ángeles, a tener cuidado nosotros y a no seguir deteniendo nuestra vida. Así que, Libra, a socializar, que es lo que mejor se te da. En cuestión de dinero, pues, mira, Libra, no te va a hacer falta el dinero, pero control en tus gastos. Nada de que yo quiero ver feliz a mi familia y gastar hasta el último centavo que tenemos. No es un buen año para adquirir deudas de ningún tipo, sobre todo si son de casa, de automóvil, de cosas que nosotros sabemos que podemos tardar mucho en pagar. Ni teme metas en ningún tipo de crédito. Si queremos crecer, para empezar, necesitamos no tener deudas. Enero, como ya te dije, va a ser de ajustes, pero ya lo que viene a ser febrero, comenzamos la carrera con el 2022 para que alcances tus metas. En abril, pues, digamos que ya vas a estar, pues, bastante metido en tus cosas, muy bien dirigidas tus ideas, tus pensamientos, y vas a estar alcanzando ya tus metas. Todo lo que hiciste en el 2021 lo vas a empezar a consolidar en el 2022. Por eso es tan importante que primero hagas los ajustes necesarios que tengas que hacer todo lo que viene a ser el mes de enero para que arranques con plena confianza de que todo te va a salir muy bien este año. Por supuesto, Libra, que no hay cosa tal como algo por nada. En eso estamos de acuerdo. Una persona que no trabaja, que no hace nada, pues es imposible que le vaya bien. Pero los Libras que trabajen y que estén dispuestos a jugarse el todo por el todo y ir tras sus metas, pueden tener la seguridad de que las van a alcanzar. ¿Por qué? Porque todo apunta este año para que nos vaya bien. Y si ya se oye, abuela, la economía, la pandemia, ese bicho por ahí va a seguir, mis ángeles. Ya depende de nosotros. Como ya lo platicamos hace unos momentitos, no podemos seguir con miedo. Tenemos que seguir avanzando y si tenemos los cuidados que ya conocemos, no tiene por qué pasarnos absolutamente nada. Y sí nos puede llegar a ir muy, pero muy bien. En el amor Libra también se va a estar renovando. Los que ya se quedaron sin pareja en el 2021 se van a estar reconstruyendo. Y aunque muchos de ustedes en el 2021 les quedaron esos corazoncitos hechos picadillo, créanme mis angelitos que en el 2022 se me vuelven a llenar de amor, se vuelve a sanar ese corazón. Y van a estar apareciendo personas muy interesantes, personas que me les van a devolver no solamente la confianza, sino que me les van a dar esa ilusión que ustedes necesitan para sentirse felices. ¿Por qué? Porque Libra necesita tener amor en su vida para sentirse completo. Y los mejores meses para el amor que va a tener Libra van a ser abril y mayo. En junio y julio la mayoría de las personas de Libra se van a sentir plenos y felices, van a estar listos para lo que venga. En octubre y noviembre del 2022 van a ser muchos mis Libras que van a terminar casados o en pareja. Y esto fíjense que va a ser muy, pero muy bueno para ustedes. Por supuesto, mis ángeles, que el 2022 me lo van a cerrar estupendamente los Libras que como ya lo dije, se decidan a trabajar. Esos que realmente quieran salir adelante, por supuesto que van a salir adelante. ¿Por qué? Porque tienen toda la energía. Y hablando de este asunto del trabajo, pues en el trabajo fíjense que las cosas van a ir bastante bien. Van a ser muchas relaciones profesionales y también de repente muchos amigos de la familia o familiares me les pueden ayudar en el tema profesional. Aquí la confianza en ti mismo va a ser bien importante, Libra. Y esto ya lo platicaremos en el video del 2022. No solamente es un año en el que podemos ser más sociables para avanzar. También, mis angelitos, es un año en el que se nos va a exigir la confianza en nosotros mismos. El creérnosla a nosotros para que la podamos proyectar a los demás. El tener la confianza en que vamos a hacer las cosas bien para que nos salgan bien. Muchos Libras van a avanzar muchísimo a nivel profesional y van a estar muy orgullosos de ustedes mismos. Ahora que terminemos el 2022, pero por supuesto van a tener que trabajar duro. Libra de repente se me vuelve un poquito inseguro, sobre todo cuando tienen personitas negativas a su lado. Por eso es tan importante que se sacudan esas personas pesimistas, esas personas que tienen un pretexto para no hacer las cosas todo el tiempo. Y se me rodeen de personas positivas que siempre encuentren la manera de seguir adelante. Personas ingeniosas que encuentren soluciones a cualquier problema que tengan enfrente para que ustedes se me contagien de eso. Libra este 2022 en sus trabajos, van a ser ese cascabelito que va a estar poniendo de buenas a todo el mundo y repartiendo buenas vibras. Así es de que si aparte de esto Libra se la cree de verdad que es bueno en lo que hace, si confía realmente en que va a alcanzar sus metas, pues imagínense mis ángeles, van a ser ese faro de luz dentro de su trabajo. Y por supuesto este 2022 puedes confiar en que tu intuición va a estar a todo lo que da Libra. Si hay alguna cosita que tú sientes que no va a ir bien, no la hagas porque no te vas a equivocar. Pero si hay algún negocio o alguna persona que tú sientas que te puede ayudar o que te pueden salir bien las cosas en algún negocio que quieras hacer, alguna inversión adelante. Aunque por supuesto hay que leer como siempre muy bien las letras chiquitas, hacer preguntas y sobre todo preguntar si ese negocio les ha funcionado a otras personas para que no me cometas errores. Porque el que te vaya a ir bien para nada quiere decir que no te vayas a topar con estafadores y gente que no quiere trabajar y lo que sí quieren es vivir de los que sí trabajan. Así es de que muy atento en ese sentido a mantener esa mente abierta, a estar listo para lo que venga y a no dejar ir las oportunidades que se te van a estar presentando este 2022, que no va a ser una. En el campo profesional van a ser muchas Libras. Si tú eres una de esas personas que en este momento no tienen trabajo, no te me preocupes que el 2022 se van a componer bastante las cosas para ti. En el tema de la salud, Libra va a tener un buen año. Por supuesto hay que tener cuidado con lo que es el peso. Algunos de ustedes van a traer una necesidad de azúcar que para qué les platico, mis ángeles. Y pues no olvidemos que el azúcar no es tan buena en cuestión de salud. Así es de que cuidar un poquito nuestros hábitos alimenticios este año no nos va a ir nada mal. Y tomando en cuenta que vas a andar bastante ansioso, unas clasecitas de yoga, de meditación, no te van a venir nada mal. Y si eres de esos Libras alegres, guapachosos, pues un cursito de baile donde te entretengas y conozcas gente yo creo que puede ser muy bueno para ti. Fuera de esto, lo más que me le va a pasar a Libra son pequeños accidentes. Así que cuidado donde pisamos, si vamos a estar en la cocina o en algún lugar donde se requiera que tengamos la atención en lo que estemos haciendo. Ya sabes, no te me distraigas. Pero grave, pues no se te ve prácticamente nada Libra. Así que a disfrutar este 2022 porque la salud la vas a tener. Este 2022, como ya les comentaba, voy a hacerles el general ya que acabe con los signos. Pero fíjense que muchos de nosotros vamos a estarnos reencontrando con algunas personas del pasado y aquí Libra yo creo que van a ser de los que estén en primera línea. Acuérdate que segundas partes nunca fueron buenas y la vida se vive hacia adelante. Concéntrate en esas personas nuevas que van a entrar a tu vida. Y si de repente te entra la tentación de recuperar una relación pasada, te recomiendo que hagas memoria de por qué esa persona ya no está a tu lado o qué fue lo que pasó. Este año te esperan cosas muy agradables, Libra. Así es de que trata de no echarlo a perder, metiendo a tu vida personas que ya te dañaron o que ya te fallaron en algún momento. El 2022 va a ser un año en el que el amor viene para Libra, donde se le van a dar relaciones bien agradables, donde vas a tener la complicidad con algunas personas con las que te vas a sentir muy identificada o identificado. Vale la pena, Libra, este 2022 que te des permiso de ser feliz, que te des permiso de confiar en ti, que te des permiso de hacer una que otra cosita loca, que te devuelva esa curiosidad de tu niñez. Pero no te quedes con las ganas de saber qué pasaría, a qué sabrá, qué me diría. No, 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 no te me quedes con ganas de nada este 2022. Mira, más vale que te arrepientas de lo hecho que de todo aquello que no pudiste hacer. Date la oportunidad, Libra, no te vas a arrepentir. Que mira que la suerte te va a acompañar todo el 2022. Y bueno, con la familia Libra. Libra siempre está tratando de quedar bien con todo el mundo. Siempre está tratando de que lo vean bien los demás. Este año 2022, Libra, ¿Qué te parece si tratamos de que te gustes tú? De invertir en ti, de comprarte cositas para ti, de ver un poquito más por ti. De sentarte a meditar qué es lo que tú necesitas, qué quieres, a dónde quieres ir, qué te hace falta para ser feliz. Nada de pensar, pero es que qué van a decir mis tías, qué van a decir en mi casa, qué van a decir los amigos. La gente siempre va a hablar, si lo haces bien, porque lo haces bien, si lo haces mal, porque lo haces mal. Y si lo estás haciendo maravillosamente bien, igual te van a envidiar y van a buscar algo para criticarte. Así que por favor, este 2022, ¿Qué te parece si hacemos algo por ti? Si nos concentramos en ti. Y si tratamos en la medida de lo posible de ser felices. ¿Por qué? Porque lo necesita Libra. El 2021 fue muy estresante para muchos Libras y yo creo que estamos en un buen punto para que te reinicies, para que vayas por todo este 2022 y que lo hagas sin miedo. Sin miedo a la crítica, sin miedo al qué dirán, sin miedo al pecado, sobre todo para aquellos que son bien religiosos. Ay, no, porque me va a llevar el diablo nombre. Este año, atrévanse. ¿Por qué? Porque ustedes son bonitos, son muy sociables, son coquetos, son maravillosos. Permitan que el resto de la gente que los conoce, mis ángeles, sean felices, porque ustedes hacen feliz a la gente, tienen esa alegría sabrosa, que ya quisiéramos muchos, mis angelitos. Así que por favor a socializar y a ser felices, pero eso sí, confiando en ustedes. Vamos a sacar esos sueños que tienes por ahí guardados y vamos a tratar de alcanzarlos este 2022 porque la mesa está puesta para que alcances tus sueños. Pero por supuesto tienes que tener el valor de ir tras ellos. Así que a comprarte un anillito, una cadenita, alguna cosita que cada que tú la veas recuerdes que tú puedes ir tras lo que tú quieras, porque este va a ser un año bueno para ti. ¿De qué va a depender que sea un año maravilloso de ti? De que te atrevas a vivir lo que solamente has soñado. De que te atrevas a concretar esas metas que dejaste a la mitad en el 2021. Pues bueno, como verás, te espera un buen año, Libra. El resto depende de ti. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantadísima de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Gracias a todos mis Libras que me acompañaron un año más. De verdad, no tengo cómo agradecerles, mis ángeles. Por ahí nos vemos en enero, la primera semana con el horóscopo del mes de enero. Y bueno, vamos a tratar de portarnos mejor, de ser un poquito más organizados y cumplidos para que no me extrañen demasiado. Bueno, mis ángelitos, ya se la saben. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Así, si tú estás escuchando este video y no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Mira, aquí vas a encontrar una abuela bien mal quedada, pero que te va a querer mucho. Eso sí. Y bueno, mis ángeles, por supuesto que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, mis ángeles. Muchas bendiciones y feliz año 2022. Mil gracias por su tiempo. Gracias.